La industria textil maquiladora cierra el 2019 con un crecimiento en la exportación de un 12%, la cual representa entre 200 a 250 millones de lempiras más que el año anterior. Este ha sido un año bastante bueno para la industria textil maquiladora. Las exportaciones al mercado de Estados Unidos crecieron alrededor de un 12%, así global, entre lo que es textil, confección y arneses y otros productos, y al mercado de Estados Unidos. A nivel global, todos estos productos representan 5% a nivel global. Es equivalente a alrededor de 200 a 250 millones de incremento. Al mercado de Estados Unidos, en términos de sector textil, creció cerca de 12%. Pese a la buena noticia, el FOSD califica el 2019 como el año de la incertidumbre en la inversión. Nosotros hemos identificado el 2019 y el 2020 como los años de la incertidumbre. Incertidumbre que está fuertemente justificada por el hecho de que el crecimiento económico no es el proyectado. Con suerte, 2019 representa el 2.7%. Y también es cierto el criterio del mismo Banco Central de Honduras, de que las exportaciones, de que las importaciones cayeron, que el índice mensual de actividad económica también se vio afectado. Y que realmente la inversión extranjera directa, pues también haya caído en un 39%, unos 470 millones de dólares anuales. Por lo que, bueno, la creación de empleo se ha habido seriamente cuestionada. Por lo que también lo que tiene que ver con el ingreso de las personas se ve seriamente afectado. Con este crecimiento se permitió generar entre 15.000 a 16.000 nuevos empleos. Porque es muy bueno, porque en la medida que las exportaciones crecen, eso arrastra la generación de empleo. La industria ahora ha creado, al finalizar el año, alrededor de 15.000 puestos de empleo permanente nuevos. Lo que da un total como de 165.000 puestos permanentes. Más el consiguiente efecto que tiene en otros empleos indirectos. Nosotros esperaríamos que este comportamiento se mantuviera durante 2020. Claro, va a depender mucho de la demanda externa que está relacionada probablemente con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los empresarios de la maquila proyectan para el 2020 un crecimiento global de un 7%, lo cual generará más de 16.000 nuevos empleos. Con las imágenes de Cristian Herrera, Alex Cáceres Hable, como habla Televisión Digital.